¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy Lana LFF y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, ya tú sabes. El día de hoy vamos a jugar con la primera arma que me encuentre. Como pueden observar ya venimos cayendo y estoy en un emparejamiento random. Porque en esta cuenta no tengo agregado a absolutamente nadie. Vamos a abrir esta cajita y vamos a ver qué armas tiene, a ver. ¡No amigos! ¡La fama sal 3! Me toca jugar con esta arma. A ver, yo creo que en esta partida vamos a jugar con precisión. Es la única madera en la que siento que nos va a servir la fama. ¡Ay! Ya se tumbaron a mi compañero. Pero a ver, que no se preocupe que tengo monedas para revivirlo. Ahí está. ¡Ay! No sé qué hacer. A ver, aquí está uno disparando. Ahí está, me lo tumbé. Pero no pienso ir a rematarlo. ¿O sí? A ver, vamos. Vamos a ver si esto no es una mala idea. Solo le pongo unas minas y me regreso. ¡Ay! No vinieron a revivirlo. Viste, se están peleando bien macizo. Alguien se trepó al techo. Ok, no me lo tumbé. Pero como que sí lo espanté. Alguien se... Se comió la mina que dejé ahí. Aquí en esta casa. Alguien se la comió. Bueno, yo creo que es hora de largarme de aquí. Ya se derribaron a dos de mis compañeros. No pienso hacer la siguiente. Así que nos largamos. Así que vamos a ver qué sale de esta partida. Todavía queda... Como que demasiada gente. Así que tengo la esperanza... De ganar. Ok, está tocada. ¡Ay! Está buenísimo. Ok, este se quedó tieso. Nos los tumbamos. Rematamos de una. Y pobrecito lo agarramos looteando. Apenas... Y tenía 81 de vida. Se están yendo para acá. A ver, me tumbé a uno más. No lo voy a poder rematar. Uy, no. Ya lo revivieron. No, compa. Ya voy, ya voy, ya voy. Y vas, compa. Levántese. No, que no se vuelva a tumbar a mi compa, eh. Ok. Le rafagueamos, pero no es suficiente. Ok. Ok, 129. Ya lo dejamos tocado. Y buenísimo. Ganamos la partida, amigos. No lo puedo creer, amigos. Con las famas. Y...